¿Qué tal, guerreros? Bienvenidos a Charlando en el Tatami. Estamos de resaca del UFC cubo en Londres y hablaremos también de los campeonatos de Cataluña que vienen ya este sábado. Van a ser espectaculares, no tengáis duda. Pero antes voy a presentar a Ernesto El Potro Estisano, Santiago, López, Ibor, Made in Spain. ¿Qué tal, chavales? Y Rafael de Prechón, Calderón, aquí todos charlando en el tatami después de un entrenamiento más. ¿Cómo visteis el plato fuerte de la noche, Leon Edwards contra Camaru? Me ha gustado, la verdad. Ha sido un peleón, un peleón exagerado. Edward de la mejor forma posible, yo lo vi muy muy superior a Ousman, también, de hecho fue un peleón, pero yo a Edward lo vi súper súper preparado, preparación física lo vi mucho mejor que la pelea de antes, mucho mejor. Ousmane lo vi un poco tocado como más pendiente, de las patadas, mentalmente estaba un poco ya ahí ahí, ¿sabes? Como cuidándose más. Yo creo que se realizó muy bien, yo creo que Camaru fue muy buena forma. Fíjate, no creo que Camaru fuera peor, sino que Leon fuera mejor. O sea, no creo que Camaru entrara como que hubiera bajado mucho su nivel y su performance. Y yo también creo, o sea, creo que fue una pelea ajustada, pero creo que Leon, en mi opinión, ganó. O sea, ganó claro, ganó todos los asaltos. O sea, hay peleas que se ganan por mucho, hay peleas que se ganan por medio y hay peleas que se ganan por poco. Pero por poco, para mí, ganó prácticamente todos los asaltos. A excepción de esa que le quitaron el punto, ¿no? A mí no me ha gustado ese asalto nada de Leon, la verdad. Fue un poco tramposillo, ¿no? Es que se agarró de la jaula, le pegó los huevos a Uma. Sí, pero la patada no creo que fuera intencional. No creo que fuera intencional. O también Usman, ¿no? Que fue justo cuando le quitaron el punto. Sí, pero ten en cuenta que le, o sea, no sé cuántas patadas le llegó a conectar. Leon Edwards fue una barbaridad y casi todo el rato le estaba tirando por dentro, interior, y eso es algo que es súper común. Hay gente que tira tres patadas y una tira a los huevos. Él tiró en 20.000, pues una le dio a los huevos, que evidentemente, pues claro, que está feo, que ensucia la pelea y tal. Pero bueno, claramente, le llegó la pelea. Además de que Leon también pelea en zurdo, ¿no? Sí. Y luego, por eso, ¿no? Cuando le pegó, cuando le pegó, de hecho, estaba de zurdo, porque le estaba pegando interior. Y, y vamos, la defensa de derribo que hizo fue espectacular. O sea, a mí me habéis fastidiado, pues es justo la que no he visto, así que por eso estoy callado. Ya me habéis jodido la peli. Pero bueno, la veré esta noche. Hay que, hay que verla, hay que verla. Bueno, pues bueno, es un peleón y yo creo que Leon, Leon, perdón, creo que gana todos los asaltos. O sea, la excepción probablemente del que le quitaran el punto, pero o sea, la defensa de derribo fue espectacular. Y, y claro, que cuando son peleas cerradas, claro, si, si no lo noquea, pues, pues la gente es como, ah, no ha sido tan, pero fueron golpes mucho más claros, conectados. Ojo, que Kamaru también conectó, tal, pero estamos hablando de dos top. Así que la verdad que ahora mismo la cosa ha puesto, ha puesto bien. Bueno, luego la siguiente, ¿esa sí la has visto? Esa sí, esa sí. Esa no falla, ¿no? Esa no falla. Justin Gage contra Ficef. ¿Cómo la viste? Pues la verdad que me, me sorprendió para bien Justin Gage, porque cada pelea que pasa le veo mucho más inteligente manteniendo su, su estilo agresivo, pero pensando más. En sus primeras peleas iba más a lo loco, a, a la lotería, ¿no? Que yo creo que le costó varios tropiezos. Porque con, fue con Poirier y con, con Edi, ¿no? Sí, con Edi Álvarez. Edi Álvarez. ¿No? Esas peleas que iba así a lo loco, le costó, le costó las peleas. Pero yo creo que ahora ha conseguido mantener ese estilo agresivo y sobre todo pensar más. Con Charles Oliveira no es un pegador. No pega flojo, pero tampoco es un pegador. Yo pensaba que tanta guerra, eh, es decir, hay un, que, 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 que el vaso se llena, ¿no? Y cuando el vaso se llena empieza a rebosar. Y yo pensaba, digo, vamos a ver si, si aguanta el ritmo y las hostias de, de, de Fitzjeff. Sí. Las aguantó muy bien. También te he de decirte que Fitzjeff no le conectó tanto. O sea, tenía muchísimo peligro. Sí. Era como, uh, uh, la gente que estuviera ahí al vivo. Pero no llegó a conectar nítido, nítido, muchos golpes. Y sin embargo, Justin. Cada mano que tiraba. Cada mano que conecta. Era una piedra. ¿No creéis que Fitzjeff tenía la ventaja al principio de la pelea? No, yo creo que empezó, eh, empezó. Muy impactado, ¿no? Sí, una marcha por encima. Y Justin Gaeth empezó de menos a más. Yo creo que el primer era salto, el otro venía con muchas ganas. Pero, no sé, a mí me pareció que hizo el Haceli. Y el tercero, sí, el jab, como lo fue Martín, no hizo caso, la verdad que en ese caso. Una anécdota aquí, ¿eh? No sé si, si alguien es muy, muy, muy friki, que nos encantaría, porque necesitamos, necesitamos frikis. Necesitamos, y estáis invitados todos a charlar en el tatami. Es verdad que el charlar en el tatami es un, es un formato que, que sucede después de un entrenamiento, pero incluso si no entrenarais y sois extremamente frikis, estáis invitados. ¿Por qué? Porque, eh, digo, si hay alguien muy, 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 muy friki, que nos lo diga o nos lo deja en los comentarios, pero no sé si os habéis fijado, de hecho, justo lo he visto en una especie de meme, o de alguien que le pongo un circulito, el Trevor Whitman, que es el entrenador de, de, de Kamaru y de, y de Namayunas y de Justin Gaeth, entra así, al combate, ¿no lo has visto, no? ¿Lo has visto o no? Ah, sí, sí, con esta cara. ¿Pero lo has visto o no? Sí, sí. Entonces, hay un momento, hay un momento, como es la cara, como la cara, pero enfoca la cara, un zum, zum, a él. Está todo el rato así, no importa. Está todo el rato así, no importa. Piedad a un gato y los operadores. Yo veo cuando están, cuando le van a presentar o cuando tal, y dicen, ay, está en concentración, ¿No quité no lifting? ¿O presidente? Bueno, lifting. El botox. ¿Ha hecho el botox o está feliz pensando en la comisión de sus peleadores? No, no sé. Pero bueno, decía esto, ¿por qué? Porque, bueno, que Trevor Whitman, al margen de su sonrisa, le dijo, jab, jab, el jab, trabaja el jab, y la verdad que le funcionó súper bien en el tercero, le hizo caso, y aparte que todo el mundo le dice que si alguien es una cría de Trevor Whitman es Justin Gaeth, porque por lo visto está con él desde el principio, prácticamente principio, principio o principio. Entonces, bueno, Justin Gaeth lo hizo muy bien. Hizo una estrategia que flipas, espectacular. Y fíjate que yo me pensaba también que cada vez iba a tener menos aguante a los golpes. Claro, pero eso es lo que yo temía, digo, a ver qué tal con... Y yo creo que este tío es que... Y te digo una cosa, creo, creo, digo creo porque no he visto tanto, tanto a Fitzy F, pero lo que he visto y su background es un claro ejemplo, o sea, creo, digo creo por no aseverar que Fitzy F tiene un striking mejor que Justin Gaeth, pero que es la prueba del MMA, ¿no? Es decir, creo que Fitzy F es un striker más refinado, tiene más técnica que Justin Gaeth, tiene más combates y más experiencia en el striking, y sin embargo, Justin Gaeth le ganó en el striking. ¿Por qué? Porque supongo porque es MMA, el dirty boxing, no es tan técnico, luego, claro, Justin Gaeth te tiene que conectar y te tiene que dar la risa. Sí, sí. Es como suena. O sea, es... Acordaros de la pelea contra Ferguson, como sonaba. Mira. Mira. Sí. Sí. ¿No? Es como... Me imagino la cara. O sea, es increíble. El trabajo de clinch que hace también, Gaethje. Sí. Cuando se agarra y empieza a lanzar ahí uppers, uppers, constantemente. El uppers te lo mete, por eso, el dirty boxing, pero es que el uppers te lo mete sin el clinch. Te lo mete y... ¿Sabes? Y luego es un tío que no es muy ortodoxo, ¿sabes? No sé, la verdad que tiene que ser complicadísimo. Así que nada. Luego seguimos, bueno, ¿qué más? Vamos a... Para ir cerrando un poco las peleas, esas fueron las dos estelares. Tú viste, a ver, tu paisano, ¿cómo lo viste a Marvin Vettori? Bueno, mi paisano, pero lo vi muy aburrida. Sí, ¿no te gustó mucho la pelea, no? No, no, mucho. Mucho... Eh... Parecía un sparring, golpear, golpear a uno, golpear al otro, no había ni derribo, ni nada. Solo golpes había. Ajá. Eres un luchador y eres un potro italiano y tienes tu opinión. Yo no he visto, esa pelea no la he visto. Sí, pero... Fíjate que yo pensaba que, o sea, iba a dar más espectáculo y tal, pero... Decepción total, eh, total, decepcionado, te lo juro. Díselo en italiano. Decepcionado, sí. Pero yo era el ojo de una pelea, intercambiaron golpes duros. Sí, pero era como... Se cambiaron más con el jazz. Uno, dos, vale, ahora tú. Uno, dos, vale. Un pimpón. O sea, quien era más fuerte, ¿sabes? Y en la cartelera hay una pelea que... Este es otro nombre que, lógicamente, salvando las distancias, no es un Rakhmonov de estos de la vida, pero es alguien que pasa desapercibido, que es Gunnar Nelson, que peleó con Brian Barbarena, creo que se llamaba Brian Barbarena, y se lo ventiló en el primer asalto con un dominio absoluto. Eh, si hay los frikis, frikis, ¿sabrán quiénes? Los casuals, pues algunos, pero pocos, los hardcore deberían saberlo, pero, es decir, Gunnar Nelson es compañero del equipo de McGregor, es finlandés, y tiene un jiu-jitsu de otro nivel. Ha entrenado mucho con un amigo nuestro que viene aquí, con Cristian, ¿no? Cristian, claro, Cristian ha acompañado a la transición del SVG, desde que llegó McGregor con 18 años, 17 años, y con John Cavana, y él me hablaba mucho de Gunnar Nelson, meteroslo en el radar, por favor, googlearle, ficharos, porque se pone con un récord de 19,5 creo, 19,4, tiene 34 años, es excesivamente mayor, con ese pedazo de récord, y solo tiene, y sus derrotas, ojo, han sido con Gilbert Bunz, Demian Maia, yo creo que jugaron a ver quién era mejor jiu-jitero, León también, León Edwards, vale, y este con la chuleta, perdonadme, y Santiago Ponciviño, que también es un tío que no es fácil, y que podría estar prácticamente disputando el cinturón, si no ha sido por lesiones y algunos vaivenes que ha tenido la vida, o sea, ojito con Gunnar Nelson. Y luego tenemos a, que sé si te las estudiaba, que sí. Sí, Mukaev, filio, filio, sí, pues a ver, a mí el estilo de Mukaev, a mí personalmente no me gusta, pero, claro, a ver, no por nada, sino, o sea, el chaval es la hostia, y yo le he visto en directo muchas veces, ahí en IMAF, tiene el típico estilo de cerrar distancia, y te amarga la vida, ¿vale? Pero yo sí que le he visto hincar rodilla en IMAF, con las manos, sí, y le he visto, no sé si fueron un par de veces, hincar rodilla. ¿Con quién? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, una derecha recta. A mí me suena que fue un ucraniano. Sí, entonces, yo creo que, o sea, como hablamos siempre, salvando las distancias, el chaval es la polla, yo creo que la división va a ir subiendo. Sí, 100%. Claro, pero cuando, o sea, cuando le ponen en peligro, ya cambia el chip, y ya solo va a meter presión, meter presión, meter presión, meter presión, ha ganado a gente súper buena, y a gente que yo conozco, porque, por ejemplo, en Brave ganó a, a, ¿cómo se llama?, a Odriscol, que es un chico de SVG que es muy bueno, muy bueno, y le ganó, le trató como un niño pequeño. Y yo creo que esta pelea, a ver, yo le vi, a ver, la lucha muy bueno, como en su estilo, pero bueno, están esos dos casos de que dicen que palmea y tal. Eso, 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 ahí, ahora iba a llenar ahí, pero bueno, en general, ¿cómo lo viste? A ver, yo creo que es un chico que tiene un juego muy definido, y es un chico que, quieras o no, te conecta a su juego, ¿sabes? Tiene esos derribos y ese trabajo contra la pared que te mete el control ese lateral y te acaba finalizando, a Odriscol, al que te digo, le finalizó igual, a Vardy. Estilo de Agastaní. Eso es, estilo de Agastaní. Tiene una lucha buenísima, pero no me gusta porque, al final, bueno, no sé, no tiene un striking, su striking no brilla, vale que tu estilo sea la lucha, vale que tu estilo sea grapar a la gente, pero yo creo que cuando llegas ya a un nivel, el espeso mosca, por ejemplo, el, ¿cómo se llama?, el chico este que va a pelear ahora con Kaikara France, el, Amir, al, 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 al Al Bazzi este. Ese pelea contra, como ha dicho Amir, solo será Amir Al Bazzi este. Ese, ese, ese pelea ahora con, ese pelea ahora con Kaikara France, yo creo que es un estilo parecido, ¿no?, tiene buena lucha y tal, pero les veo como con un striking superior, como con más recursos. Bueno, yo creo que él tiene que hacerse, tiene que ir, tiene que ir viviendo, pero vamos, la pregunta es la siguiente, yo, a ver, no sé, ¿tú crees que, o sea, queréis que UFC lo esté impulsando o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, porque yo creo que el Filo, ese peleador, también, era, no tenía, si era un poco más malo, yo creo que le podía ganar. Era muy, más malo ese tío, más maldad, sí, porque era muy, no sé, lo veía muy como, abrazarse, ¿sabes?, muy amigévole antes de empezar la pelea. Que lo respetó mucho. Lo respetó muchísimo, sí, y lo veía también muy reservón, ¿sabes? Ya, ya. Que cada, cada golpe ese, como que se cerraba el chico mentalmente también, ¿sabes? Para mí hizo un peleón, ¿eh? Ya, bueno, desde luego la polémica está ahí y yo he visto el vídeo hace muy poco y hay un vídeo en el que se ve que, o sea, palmea, te diría que 100%, es decir, porque además incluso aunque pegues con la mano abierta, tu recorrido es diferente, es esto, no es... No, que además se hace así, o sea, se nota. El vídeo es impresionante, que es cuando la agarran de la parte, el primer salto del hombro que le habían operado. O sea, tú no pegas con los dedos, tú pegas con la palma entera. Bueno, vamos a ver, en cualquier caso jugó sus cartas, aguantó, se llevó una llave recta de rodilla que probablemente le haya causado alguna lesión porque salió cojeando cuál es el nivel de la gravedad, pero bueno. La foto que puso luego... Se va con un 10-0 a casa, ¿no? Sí, con un 10-0 y bueno, yo creo que va a subir, creo que va a subir mucho. No sé a qué nivel, pero si sigue así, va a subir mucho. Habrá que ver el striking y habrá que ver si le funciona ese juego a Dagestani, porque en esas categorías de peso, las que os movéis vosotros, creo que no funciona igual, igual. El mismo Amase que a partir de las categorías altas. En IMAF sí, pero... A ver, yo creo que sí que le va a funcionar. Y que la gente... O sea, se va a pulir a mucha gente así. Sí, claro. Porque ya te digo que... Claro, yo lo he visto en directo y el chaval es una pasada. Pero comparando, a ver, al final luego puede pasar cualquier cosa. Luego lo mismo se lo pentirá a todos. Pero Brandon Moreno... Ya, pero estamos hablando de llegar a luchadores rankeados. Yo creo que va a llegar. O sea, yo creo que a la mayoría se los va a pasar por la piedra. Pero vale una cosa. ¿Crees que vale la pena sacrificar tanto por una victoria? ¿No? Uf, es una buena pregunta. Que si cree que vale la pena sacrificar tanto por una victoria. Es decir, tu rodilla, por ejemplo. Pues no lo sé. A ver, la respuesta te tendría que dar él. Pero yo creo que sí. Yo creo que a ese nivel sí. Yo creo que en caliente. Y sí. O sea, porque yo creo que ya... Hay momentos en que cuando tú llegas... Si pasa hasta en los entrenamientos. Pero cuando estamos a un nivel de competición. A mí me ha pasado una competición amateur. Y he arriesgado mi salud amateur. No en el UFC. También depende del instinto de la persona que tenga. Pero, es decir, yo no creo que él... En ese momento no piensas. Es tu corazón de que estás hecho. No es que sea mejor ni peor. Pero en ese momento yo no creo que él piense. Bueno, es que entonces... Si me lesiono el ligamento tal... Luego tengo cuatro meses de recuperación. Pero el fisio... Pero bueno. He cogido un poco. Pero puedo aguantar un poco más. Es decir, tú estás peleando. Te agarras la rodilla. Y dices aquí me quiero. Te tienes que llevar mi rodilla a casa porque voy hasta el final. Y además estaba ganando. Entonces, yo creo que fue un poco eso. O sea, creo que no te da tiempo a pensar. En frío. Tu respuesta en frío. Dices, ¿crees que vale la pena? Depende. En su posición yo creo que sí. Yo creo que sí. Es joven. Tiene cuidados para recuperarse. Está peleando en su casa. Invicto. Un 10-0. Está subiendo como la espuma. Yo creo que sí. Es que esa mentalidad. Yo siempre me pregunto. ¿Ese tipo de huchas es donde la sacan? No sé si es del wrestling porque esa mentalidad de... Perdona. Gira la cámara. Anda, venga. Escúchame. Estoy hablando yo. Gira la cámara. Cabrón. No es del wrestling ni de pollas. ¿Qué es el wrestling? Ni es del... Yo conozco boxar. ¿Sacas a la cabeza? O sea, la mentalidad. Pues la saca, amigo, del... O lo tienes o no lo tienes. De la sangre hizo. Hay gente... Yo conozco peleadores de calle que son así. Hay boxeadores. Hay judokas. Yo conozco... Aquí hay judokas que están locos. ¿Sabes? Y algunos ni... O sea, que tampoco son olímpicos ni nada de eso. Pero que escucha. Que son duros y que tienes que tirar. Entonces, eso es algo que, como yo digo... A ver, la pregunta complicada es... Eso ya sería otro debate. Lo de guerrero al máximo. O sea, ¿se nace o se hace? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Yo creo que es una mezcla. Pero no creo que vaya asociado a un tipo de disciplina. ¿No? De, ah, judokas, taekwondistas, boxeadores. Eso es la persona. Es la persona. Y además, te digo... Yo creo que a él sí que le compensa. ¿Vale? Para cerrar el capítulo. Y bueno, cerrando el UFC. Escucha, tenemos pasado mañana ya. Tenemos los campeonatos de Cataluña. Donde estoy seguro que también habrá grandes guerreros. Que no se llaman Mokaev. A lo mejor se llaman Uriol. O Josep. O también... Seidi, ¿no? Seidi. Seidi no va a pelear en los campeonatos. Ah, qué pena. No, está fuera, creo. Pero va a haber grandes luchadores. Algunos de la compañía. Otros están en el radar. Y ahí creo que ahora mismo hay como 85 inscritos. Lo que quiere decir que a ver, un montón de equipos. Tenemos, entre ellos, Unión MMA. Que lleva un buen ejército este año. Mira, tengo aquí una chuleta. MMA Barcelona. Por supuesto que es un clásico de las MMA en Barcelona. Y unos pioneros. El Uppercut. Que es un ginesio muy, muy conocido. Y tenemos varios amigos. El Nueva Unión de Lloret. El Serral Team. Ocitania Combat Sambu. MMA Andorra. Que yo creo que vienen, pues eso. Bajan de Andorra para pelear. Porque no creo que haya muchos campeonatos ahí. El AMM Sirges. El Lyon MMA. El Exfit del Sample. Que es un equipo joven, pero que también lleva mucha gente. Van Sarriku. Y varios más. No sé si el Red Belt llevará como el año pasado. Y varios equipos de Cornellá. Y alguno que se me quedará. Que nadie se enfade, ¿vale? Es decir, la mayoría de los equipos de MMA de Cataluña estarán presentes. Y van a dar un espectáculo que te cagas. El año pasado, vosotros estuviste, ¿no? Yo no me lo pierdo. Ripa, es un nivelazo, ¿eh? Barcelona. La verdad, yo no me lo esperaba, ¿eh? Muy, muy, mucho nivel. Mucho nivel. Sí, yo creo que... Es decir, creo que las MMA catalanas siempre han sido buenas, ojo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo creo que está un poco latente, durmiente la parte del amateur, ¿vale? Y ha empezado como de repente, puh, 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 puh. El año pasado, desde luego, yo suscribo. No tengo ningún tipo de... Vamos, somos... Wow es la coproducción junto con la Federación Catalana de Lucha. Pero ¿qué me refiero? No tengo una implicación especial, como a lo mejor Madrid es más complicado. Tengo el club, tengo luchadores de la compañía que son de otro club también. Y yo, la verdad, que también me sorprendí. Me sorprendí. Pero no solo en categoría A, ¿eh? En categoría B. En categoría B. Había unos combates... Sí. Espectaculares, espectaculares. Es que esto que te levantaban de decir, madre mía. Yo vi golpes feos en categoría B, ¿eh? Sí, huevo de todo. Huevo caos, finalizaciones. Sí, sí, gente muy preparada. Entonces, yo creo que todos los que estén por Barcelona deberían ir, ¿vale? Deberían ir porque, bueno, hay nombres destacados, evidentemente. Algunos conocidos ya de la afición catalana. Pero si estáis por Barcelona, no dudéis en acercaros. Este sábado, en el Polideportivo de La Mina, a partir de las 11 de la mañana. Si os gusta el MMA, vais a respirar y vivir MMA. Porque se esperan aproximadamente, creo que unos 80 combates. ¡Wow! Unos 70 combates. Sí, sí, estamos hablando... ¡Ostras! Llevaros el bocadillo. Me ha de todo largo, ¿eh? Llevaros las palomitas, llevaros el bocadillo. Bueno, la comida y la cena, porque... Va a ser largo, ¿eh? Y una cama, a lo mejor, y una almohada, no sé. ¿Eh? Una cama y una almohada, a lo mejor. Eso ya lo lleva el médico. Para que lo necesite. Para que lo necesite. Sí, chicos, es muy... Creo que es una gran noticia para... Sí. Al final, para las MMA nacionales, es bueno que los campeonatos de Cataluña sean buenos. Es bueno que los campeonatos de Madrid, que serán la siguiente semana, sean buenos. Es bueno que los campeonatos de Andalucía sean buenos. Y que cada vez más vaya habiendo un buen filtro, unos campeonatos autonómicos fuertes, para que el nacional sea lo mejor posible. Que es como debe ser, ¿no? Porque sabemos que hay muchas autonomías que algunas no quieren y otras no pueden, ¿vale? Pero sea por la razón que sea, creo que el hecho de no hacer un campeonato autonómico, aunque algunas personas creen, ah, voy directo al nacional. Lo único que hace es engañarte a ti mismo, ¿sabes? Porque no pasas una selectiva, porque no vas con un rodaje adecuado, ¿sabes? Y porque luego llegas a la cenar y te encuentras verdaderos tiburones. Yo creo que para ser un campeón tienes que ir progresivo. Si tú te piensas que vas a ser, no, yo voy directo al de España y yo voy directo a IMAF, como dice mucha gente, ¿no? Tú verás. Al final, si no eres el campeón de tu portal, no puedes ser el campeón de tu barrio, ¿sabes? O sea, eso es así. Si eres peleador tienes que comer de eso. Claro, y más hoy en día que si en tu comunidad autónoma no hay la oportunidad de hacer un autonómico, te puedes ir a otra, que es que no, ¿sabes? Sí. Bueno, a los hechos me remito. Ha habido mucha gente que nadie se enfada y tal, pero es verdad, mucha gente que va directo a IMAF y que han hecho. No han hecho nada. Es decir, es difícil, la gente empieza a tener conciencia de las cosas. Él no lo puede decir porque él es el protagonista en ese sentido, ¿no? O Chapo, o Segarra, o Ucendo, o Echer, que son así los deportistas que realmente han tenido resultados fuertes en IMAF. Y claro, es decir, él a lo mejor no lo puede decir, pero es verdad. Es decir, la gente va y cuando se van, se dan con la realidad. En la realidad dicen, hostia, qué nivel hay aquí, qué difícil es aquí. Y cada vez es más, quitando que, bueno, ahora una gran potencia como es Rusia no está presente y sin demeritar, lógicamente, porque hay países con muchísimo nivel todavía. Pero claro, es decir, creo que Rusia era el primer lugar en el medallero. A ver, en mi caso… O después de Varey, no sé si era el primero o el segundo después de Varey. En mi peso había dos o tres rusos. Bueno, que Varey ha nacionalizado unos cuantos, pero igualmente es una potencia. Y igualmente el nivel sigue siendo altísimo. Y dicen que, ojo, que creo que vuelven. No sé si, no quiero dar exclusivas más de la cuenta, pero bueno, yo he hablado con gente del comité y probablemente, no sé si va a dar tiempo este año, les van a readmitir. Joder, por favor. Así que, y van a volver con ganas. Sí, sí, sí. Más hambre. Así que, bueno, no, pero eso es bueno para el deporte. Siempre que no se mezcle política y deporte en ese sentido creo que es bueno. Y, como os digo, al final, para llegar a IMAF, para llegar a, 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 para llegar a WOU también, ¿qué cojones? Claro, la gente quiere ser, no, yo voy a llegar a UFC. Tienes que ser campeón de la Liga Nacional. Tienes que estar arriba en lo profesional y en lo amateur. Y luego tienes que pasar por ese proceso. Entonces, nosotros recomendamos a todo el mundo, ya estés en, en Albacete, en, en Segovia, en Murcia, si puedes o tienes la oportunidad de rodarte y de ir a un campeonato autonómico, ¿vale? Federativo o, o de alguien que organice, aprovechalo, rueda, entrena, porque luego las grandes ligas o los torneos nacionales el nivel es altísimo. Muy, exacto. Entonces, bueno, pero vamos, sin duda, el que quiera dar fe de ello, nos vemos este sábado en los campeonatos de Cataluña a partir de las 11 en Barcelona, en el Polideportivo de la Mina, que es un, una insignia. Bien, es en el barrio ahí profundo, pero bueno, siempre se... Auténtico. 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 Pero siempre hay, siempre hay buena energía, siempre hay gente animando y, ojo, de los públicos más educados y que más animan que yo he visto. Estarán presentes todos los equipos de, o la mayoría de los equipos de Cataluña, ¿vale? Sí. Y Andorra. Así que, chicos, muchas gracias. Si podéis darnos un empujoncito, un like, un comentario y lo que queráis, puñito de luchadores, de guerreros y poner vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo Charlando de Cataluña. ¡Hit!